¿La han visto ese pato al Psyduck, este de los Pokémon? ¿Qué hace ayayay? Así están casi todos los que quieren iniciar un negocio en el 2022 en el Ecuador con el asunto de que ya no hay RISE, ya no hay régimen de microempresas, ahora hay RIMPE pero dentro del RIMPE hay una cosa que se llama negocios populares aparte si es que eres servicios profesionales vas al régimen general está hecho un despelote, en teoría, sin embargo no es que sea tanto un despelote hoy en Confememe Herencias vamos a traerles la info resumida de cómo emprender en el Ecuador en cristiano sencillo y con un par de recursos didácticos que en la plena son memes para que aprendan mejor Todo es empezar por el concepto de empresa Empresa es todo capital, billete, puesto para resolver un problema en la sociedad ojo esto no es solo hacer plata, hay que resolver problemas, enamorarse de los problemas Debo lavar el mármol, debo pelar por el mármol, debo ser el mármol, lo tengo Resolver los problemas que la gente esté necesitando, ese es el fin de una empresa y tener rédito económico a cambio, esa es una empresa Ahora, esta empresa, uno tiene que saber que este concepto de empresa podría tener tres tipos de estructura La primera como persona natural, la segunda como sociedad de hecho y la tercera como compañía En los tipos de compañías había seis tipos de compañías, la SAS es la más utilizada Sin embargo también podía ser limitada, anónima, comandita, simple comandita por acciones, unipersonal Y dependiendo de cuál de estos tipos de estructura elegían para su empresa Ustedes aquí podían tener RUC o RICE La sociedad de hecho siempre iba a tener un RUC y las compañías también iban a tener un RUC Habían tres regímenes de impuestos El de microempresarios, régimen general y el del RICE Sin embargo, todo esto chao la fan desde el primero de enero del 2022 Ahora la movida es distinta Ahora se preguntarán, ¿cómo es la huevada en 2022? Técnica y legalmente, según la ley, la jurisprudencia y toda esta huevada Dicen que hay dos regímenes El del RIMPE por un lado y el general por otro en el tema de impuestos Sin embargo, teoría, marcas que impactan Que recuerden, esto es como que nuestro conocimiento criollo opuesto en español y en cristiano Para nosotros hay tres regímenes El de negocios populares El RIMPE, perdón esa R se fue mal Y el general Y de estos tres, cada uno tiene sus particularidades Ahora, dentro de esta movida empecemos explicando los negocios populares Se define como negocio popular aquel que va a facturar hasta 20 mil dólares al año Ojo, facturar ingresos brutos No ingreso menos gasto que es utilidad, sino ingreso bruto Si es que tú estás presumiblemente yendo a generar 20 mil dólares máximo de ventas Durante este año 2022 Podrías ingresar dentro de este régimen de negocios populares En el régimen de negocios populares no vas a dar factura Tú vas a dar notas de venta No vas a cobrar IVA Que ese IVA que cobras a tus clientes Tienes que darle al final de mes al SRI Y tampoco vas a pagar impuesto a la renta Como normalmente se conoce Sino que vas a pagar una tarifa única De impuesto a la renta IVA Unificado todo en combo Medio como que esa facilidad para el emprendedor De que sea algo mucho más sencillo De 60 dólares al año Ahora, el régimen RIMPE como tal Van a ingresar aquellos emprendimientos o empresas Que facturen entre 20 mil y 300 mil Nuevamente ingreso bruto No utilidad de ingreso menos gasto Sino ingreso bruto En el régimen RIMPE no vas a dar notas de venta Tú sí tienes que dar factura Es decir, que tu producto, tu servicio Vas a tener que sumar el IVA Ese IVA que tú cobras no es tuyo Le das cobrando al Estado Y adicionalmente vas a tener que pagar El impuesto a la renta Ahora, en el régimen RIMPE Lo que hay que saber manejar bien Es el cuadro del impuesto a la renta Que es este Que es medio el de microempresas Medio mejorado En donde ya no le afectan tanto al chiquito Sino que se va haciendo progresivamente El tema de impuestos En donde, por ejemplo Si tú ganas 52 mil dólares Vas a estar en esta parte de la tabla Y por los primeros 50 mil dólares con un centavo Vas a pagar 360 dólares El resto, que son 1.999 dólares con 99 centavos Vas a pagar 1.25% de eso Aquí el Estevitan y yo somos buenos matemáticos Toca recurrir a la calculadora Dejen ver un ratito Voy a ir a la calculadora A ver cuánto sale Era con la calculadora Todo es chauchita Aquí, by the way El otro día estábamos borrachos aquí Discutiendo de qué nos sirvió estudiar Digo, no me chío No me acuerdo en la oficina Y el Estevitan me pregunta ¿Qué estaban haciendo estas ecuaciones? La borrachera fue Si es que no resuelves bien la ecuación Shot Pero bueno, esa es otra historia Ahora, con esto Tú pagarías 14 dólares con 99 centavos Sobre el excedente Que sumados a los 360 dólares de la base Esa persona que facturó 52 mil dólares Pagaría más o menos 374 dólares con 99 centavos De impuestos al año Si ustedes están emprendiendo Y están en el tema de transporte Servicios profesionales Construcción, rentas de capital Industrias básicas O sector financiero Tengo la polla No van a entrar al RIMPE Como todos Van a estar 1, 2 o 3 años Pasan de 1 al régimen general Es como que estos puntos dicen Oye, estos bancos ya son más pro No, nada de acolitales al RIMPE Estos van de 1 al régimen general Ahora, el tema importante aquí es la tabla Que es esta Si es que su utilidad es menos de 11 mil 310 dólares al año Ojo, utilidad, ingreso menos gasto Van a pagar 0 de impuesto a la renta Y a partir de que su utilidad vaya creciendo Van a ir pagando 5% de impuesto a la renta Que antes era hasta un 35% Ahora pueden llegar a pagar hasta un 37% de impuesto a la renta Para aquellas personas Cuya utilidad es más de 100 mil dólares al año Van a tener que pagar el 37% de impuesto a la renta Sobre esa utilidad Entonces, este es como que el sistema en cristiano criollo práctico De los 3 regímenes Y cómo van a estar los impuestos 2022 Y a futuro para cada uno de ellos Ojalá no salgan contra la reforma tributaria Porque estar estudiando esto a cada rato está medio complicado Ahora, un detalle importante que todos debemos conocer Es que si es que yo emprendo como persona natural Con mi RUC O si emprendo como persona jurídica Soy una SAS o una compañía limitada También con mi RUC Si es que estoy entre los 20 mil Y 300 mil dólares de facturación Como persona natural entro al RIMPE Y como persona jurídica también entro al RIMPE Si tengo más de 300 mil O luego ya que pasé los 300 mil Voy al régimen general acá También voy al régimen general Creo que estos son dos puntos importantes Que hay que tenerlos muy en cuenta Y un tema extra En el régimen general de persona natural Tú vas a pagar del 0 al 37% de impuesto a la renta En el régimen general de persona jurídica Tú vas a pagar el 25% de impuesto a la renta Luego ya después vamos a explicarles A quién le conviene constituirse una SAS Y a quién no Tengo mi regalo de la Universidad de Cotec Gracias a Gilda Nicolás, comencemos ahora Estaba chévere Vamos, ¿qué dice este Mijín sobre los impuestos? Ok, Google ¿Cuál es tu opinión en torno a los impuestos? Puedo hacer una búsqueda sobre eso Estuve en Alemania En Frankfurt Me subí a un taxi Típico ecuatoriano Por hacer conversa y caer bien Le pregunta al taxista Oiga, ¿cuántos habitantes tiene Frankfurt? Calen uno Aquí en Cuenca, no va Quito Oiga, aquí pregunta lo mismo Eso es por ser buena onda Aunque ya sabe la respuesta Y el de Frankfurt El taxista de Frankfurt ¿Quién? ¿Mercedes Benz? Los taxistas de allá son Mercedes Benz Me responde You can Google it Más o menos Así que de Pero bueno Ahora Si es que usted estaba en el régimen RICE O si es que estaba en el régimen normal O el de microempresarios Y no sabe cómo es la huevada En la descripción Les vamos a dejar un link En donde ustedes pueden entrar a ver Si es que están dentro del régimen general O dentro del régimen RIMPE Lo cual les va a hacer mucho más sencillas las cosas Dirán Oye entonces abogado Tengo que construir una SAS Por esta Aguante Ya vamos Ya vamos a eso Relájen la pelvis Creo que cuando ustedes están emprendiendo Hay dos cosas Y dos libros Que les recomendamos mucho En Confememerencias Porque recuerden Confememerencias sale los martes Y los jueves sale Marcas que impactan Pero en Confememerencias Les recomendamos Libros Que puedan ser buenos Para su desarrollo empresarial Uno de ellos Es Empieza con el porqué De Simon Sinek Cuesta 6 dólares 99 En la librería De Apple En la app Aquí como tip Yo ahora la mayoría de los libros Compro aquí En libros Siéndoles sinceros Este no me leí Vi el resumen en YouTube Y además escuché un podcast De resumen del libro En Spotify Pero este libro Les enseña algo Que en Marcas que impactan Hemos hablado mucho Que es el Golden Circle En donde todo negocio Hoy ya no puede nacer Con el tema de solo hacer plata Tienen que responder 3 cosas Que hacen Como lo hacen Y la más importante Para que lo hacen El para que es el propósito El propósito No tiene que ir encaminado Hacia una realización Solo personal Sino el propósito Va en torno A tus talentos Encaminados A ayudar a las demás personas Vamos a hacer un video De confememerencias Únicamente sobre el propósito Porque esto es súper en boga En alguna charla Con el Pablo Lucio Paredes Nos decía Que ahora los millennials Somos raros Con eso del propósito Henry Ford Fue un empresario Con propósito Que puede haber sido Sin embargo Si ustedes ven Hoy día escuchaba Un podcast Sobre Nintendo Nintendo Que es la del Super Nintendo Y de Mario Bros Inicialmente era una empresa Que hacía naipes Después hacía juegos Y después Mitsubishi Le dijo Oiga Una empresa Me desarrolló Me contrató Para hacer esta consola Pero su empresa Quebró No quiere sacarla Al mercado Y ahí es en donde Empiezan con el tema Los videojuegos Pero ellos Nintendo Si se oye la historia No es que tenían un propósito Hacer que la familia Se entretenga Se divierte Y que estén en una casa El propósito de ellos Era hacer plata Y creo que estaba bien Esos 50 años Sin embargo En el mundo que hoy tenemos En el mundo en el que hoy estamos Necesitamos propósito Y Star Wars White Es excelente Y un segundo libro Que les recomiendo Se llama La cola larga En inglés Es de Long Tail Este libro Lo había escuchado yo Al Carlos Master Muñoz Que ahorita está recancelado Vi que hasta salió De redes sociales Y creo que la reflexión De ellos Es que el man Perdió humanidad Con ese tema de ¿Quieres un consejo millonario? Una propina de mil pesos Como que ya caía pésimo Pero el rato Que a ese mesero En una conferencia Le dijo Aquí ustedes están Porque tienen hambre Vos no estás aquí Porque no tienes hambre Y por eso no vas a progresar O sea le falta empatía Y creo que la cagó Sin embargo Destaco que haya reconocido eso Y creo que ya Está tan cancelado en México Que dijo Voy a darle un break Y para ver con qué Se reinventa y que sale Recordemos Winston Churchill En la primera guerra mundial Estaba en la lona Nadie le decían Que era un pendejo Que le cagó a Inglaterra A la guerra Pero nadie se acuerda De Winston Churchill Por la primera guerra mundial Sino por la segunda guerra mundial Como un gran líder Entonces veamos Qué pasa eso El consejo para ustedes Es que si algún rato Metan la pata Hay un cuadrante Que dice Si estás Visible negativo Tienes que hacerte Invisible negativo Luego te haces Invisible positivo Empezando a construir Nuevamente las cosas Y de ahí vas A visible positivo No puedes pasar De visible negativo A visible positivo De one Tienes que recorrer así Bueno eso Como el by the way Pero el libro The long tail Te habla del mercado De nichos Que si van a emprender Y no tienen 100 mil dólares Mensuales para hacer publicidad Tienen que ver Un nicho Y adueñarse De ese nicho Lo cual es mucho Más práctico Si es que ustedes ven Ulpik Nuestro nicho es Emprendedores Millennials Y centenials En donde en ese nicho Nos está yendo Súper bien Con el tema De asesorías legales Empresariales Pero es un nicho No somos un estudio jurídico Somos una empresa De servicios legales Y como empresa De servicios legales No es que hacemos Divorcios Alimentos Linderos Estamos enfocados Únicamente en este par De temas Y si dicen Chutes que tampoco Tengo dinero Oigan Vamos a hacer un video De confememerencias De como gestionar Plata En donde ustedes Pueden tener Normalmente Friends, folks and family En donde es Amigos, familia Y tontos Como la primera forma De conseguir dinero Ahí tienes el sistema Financiero Ya sean los bancos O las cooperativas Pero que no Todos sabemos Que no es tan fácil Que ellos te den Pero hay otro Que es el crowdfunding Vamos a hacer un video De un par de plataformas Ecuatorianas Sobre el tema A ver Y si es que están con eso De que Ah es que no tengo dinero No puedo emprender Vayan y vean El capítulo de marcas Que impactan De Pintulac En donde Walter Betancourt Que inició el negocio Quedó huérfano De madre a los 8 De padre a los 17 Quedó a cargo De dos hermanas Con una mano adelante Y otra atrás Con una situación De pobreza muy complicada Empezó a vender pinturas Ahí en Quito Tratando de ganarse la vida Y hoy es una empresa Que factura 86 millones de dólares Lo que yo destaco De Pintulac Es esa cuestión De cómo Walter Se ajustó al cambio Acaban de lanzar Ahora su página web Que es Pintulac.com.es Y tienen una cuestión Que me pareció espectacular De cómo se adaptan Al mercado Con el e-commerce De que pueden llegar A todos los puntos Del Ecuador En máximo 48 horas Como somos amigos Ustedes pueden ver Varias cosas Que hay en Pintulac Desde adaptadores USB-C Pinturas obviamente Varios temas Para la construcción O sea es un mini mall Para cosas de construcción Cuando las necesiten A mí particularmente Me llamó la atención El robot de aspiradora Soy malazo A ver no soy tan malo Aspirando Pero este robot de aspiradora Estaba súper pepa Vayan y cualquier cosa Que quieran comprar En Pintulac Utilicen el código De descuento Numeral Sueño Ecuatoriano Todo unido Y les va a dar Un descuento De pandas de marcas Que impactan Y hagan la prueba Con los envíos A nivel nacional Cómo les va Ahora con el tema Debo constituirme Una SAS A ver Primera cuestión Hay varios tipos De sociedades Habíamos dicho Que son seis De los seis La unipersonal Comandita Simple y comandita Por acción Están en desuso Lo personal No he constituido Nunca unas de esas Las más utilizadas Son la compañía limitada La sociedad anónima Y la SAS Uno debe constituir Una compañía limitada Cuando lo más importante Es que necesitan Un socio operario Es decir Que va a poner capital Pero necesita estar metido En el negocio Y que no puede llegar Mañana Este socio Es decir ¿Sabes qué? Ahora quedó ahí El mijín Del Estevitán Que es el nuevo socio De la compañía Y ustedes no le conocen Al Estevitán Eso la compañía limitada Tiene un candado De que no puedes cambiar De socio Así nomás Si no necesitas La autorización Del 100% El capital Tú constituye Tú constituyes Una sociedad anónima Cuando lo más importante Son los socios inversionistas Es decir Que pongan su billete Y vienen una vez al año A ver Oigan cuánto me toca De utilidades Y las SAS Son como un híbrido Que pueden tener Lo mejor de los dos mundos Pero son mucho más fáciles De constituir Más rápidas Ya no necesitan ir A la notaría Ni al registro mercantil Ahora Cuando necesito Constituir una compañía Hay que entender Que las compañías Van a pagar El 25% De impuesto Sobre las utilidades Estamos aquí Con la tabla Si es que ustedes Están ganando 50 mil dólares Van a ver Que ya están En el 25% De impuesto A la renta Si van a ganar Más de eso Como personas naturales Con su RUG De personas naturales Que están en el régimen General Es posible Que sí Les beneficie El tema De constituir Una compañía Y las SAS Es lo más fácil ¿Cuál es la recomendación Puntual? Vayan Y hablen Con su contador Su contador Les va a decir Si es que en el 2022 Facturamos igual Que en el 2021 Vamos a pagar El impuesto A la renta Así Asado O cocinado Si es que Somos personas naturales Si es que Constituimos una compañía SAS Vamos a pagar Así el impuesto A la renta Cambiando también Ya no hay La figura De gastos Personales Ahora hay un tema De reducciones Lo cual va a ser Que probablemente Se paguen Más impuestos Principalmente A aquellas personas Que daban servicios Profesionales Entonces Hay algunas variables Lo más recomendable Es Busque un profesional Contable Y ese profesional Contable Que les haga Una radiografía A su negocio Si son una pequeña Empresa Y están invirtiendo 50 100 dólares En que un profesional Contable Les ayude A hacer esta revisión Perfecto Creo que es la mejor Forma de analizar Si es que les conviene Constituir una compañía O no Y recuerden Si quieren empezar Su negocio Con pie derecho Son empresarios De triple impacto Que quieren hacer plata Tratar bien a sus empleados Y cuidar al medio ambiente La mejor opción Es ulpic.com Este Bueno Esto Nuestro diseñador Fran Ramírez Nos había hecho Que algún rato Queremos sacar Los premios Ulpic Para buenos emprendedores De yo tengo Un buen business Pero bueno Aún sigue en stand by Seguimos en otros proyectos Pero Si es que desean Constituir una compañía El proceso es Ustedes entran a ulpic.com Ponen ir a chatbot Les atiende Churchill Churchill es nuestro chatbot De inteligencia artificial Ponen acceder Confirman su correo electrónico Ponen quiero constituir una SAS Está la info Pagan con tarjeta de crédito Llenan un formulario Y en 5 o 6 minutos Tienen la información básica Que nos llega Y nosotros empezamos Su trámite de constitución Y empezamos Su trámite de constitución Ahora ¿Cuánto tiempo Toma constituir una compañía Una compañía limitada O una sociedad anónima Más o menos Entre 15 a 20 días Si es que todo sale bien Una SAS Más o menos Entre 5 y 8 días Si es que todo sale bien Aquí puede ser Nos ha pasado Que a la superintendencia De compañías Tienen distintos criterios En Machala Que en Ambato Que en Quito Que en Cuenca Que en Guayaquil Y los funcionarios Terminan siendo un despelote Que esto si es algo Que las supercompañías Debería regular Y tener un estándar único Porque nosotros Con Ulpi Que estamos constituyendo SAS En todo el Ecuador Nos pasa Que esto ha llegado A ser súper subjetivo Entre los funcionarios Sin embargo Ese es problema Los abogados Los emprendedores Ni se enteran De estos problemas Lo único que nos suele tomar Es unos 2 o 3 días Más la constitución Por tratar de ajustar A esas voluntades Pero son más o menos Los tiempos Una vez que tienen Las resoluciones Aprobadas de su SAS O si es que constituyeron Una limitada O una anónima La inscripción En el registro mercantil El gerente Va a sacar un RUC En el SRA Puede hacerlo ahora en línea Si tiene firma electrónica Y con eso Ya teniendo su RUC Empieza a hacer billete Estoy analizando Sacar los días Domingos Resúmenes de libros Con videos Unos criollos Buena onda Pero con las principales lecciones Que al menos De lo que yo entendí Del libro Uno que me marcó Últimamente Y que fue el libro Que nos recomendó Alejandro Freund El Marcas que impactan De Rappi Alejandro es el CEO De Rappi Es el libro De 0 a 1 De Peter Thiel Peter Thiel Es el fundador De Paypal Es un mega emprendedor En los Estados Unidos Que les recomendamos Si es que están emprendiendo También ese libro Y que si bien Se enfoca más En emprendimientos digitales Habla mucho Sobre temas de mercado De monopolio Estrategias de ventas Que en lo personal Me gustó muchísimo Que es un gran libro Si es que están pensando En emprender Otro emprendimiento Que también estoy pensando Es hacer un podcast Ya hicimos en la oficina De Ulfig Esta sala de podcast Bueno vamos a ver Cómo va la movida Lo que quería decirles Es otro libro Que queríamos recomendarles Es el cuadrante Del flujo de dinero De Robert Kiyosaki Creo que ese libro También es importante Para entender Cómo funciona El negocio De ser empleado El negocio De ser un auto Autoempleado El negocio De ser un dueño Del negocio En sí Y el negocio De ser un inversionista En lo personal Por ejemplo Yo como abogado Empecé como autoempleado Y casi todos los emprendedores Empezamos como autoempleados Ya que inviertes Aparte de capital Tu tiempo Y si es que tú No estás en el negocio El negocio no funciona El éxito en esto Está de pasar De ser un autoempleado Al dueño del negocio La principal diferencia Es que el dueño del negocio No tiene que estar ahí Haciendo todo Sino que ya tiene un sistema Y no es solo un software Si no tiene hecho Los procesos Ya sabe Cómo contratar Ya tiene Cómo capacita Al que recién entra Y los perfiles Y todas esas movidas Y cómo utilizar El software Que es parte del sistema Así el negocio Ya puede vender Producir el producto O el servicio De una mejor manera Entonces ese es el éxito Inversionistas También el tema De si meten su plata En bitcoins Vamos a hacer un Confirmem herencias especial Sobre criptomonedas Regalen un like No les cuesta nada Nos acolitan full Si quieren suscribirse Para estar pilas Prendan la campanita Para esa movida Que se viene Pero el libro Del cuadrante El flujo de dinero Es algo que también Les recomendamos Porque funciona mucho Para que un emprendedor Sepa Cómo crear un negocio Y no estar esclavizado Diciendo Chuta Estoy trabajando Hasta los domingos Y fines de semana Y no me gusta esto O cuestiones así Creo que El tema de mezclar Un buen propósito Con una buena estrategia Va a ser un éxito Emprendan como emprendan Esperamos Que hayan entendido Cómo funciona El sistema de impuestos A partir del 1 de enero De 2022 En el Ecuador Que se les haya aclarado Un poco más El tema de las estructuras Que ya sepan Si deben construir Un ASAS o no Si están facturando Menos de 50 mil Están emprendiendo solos Y no están en el régimen En general O sea En realidad Pueden empezar Como personas naturales Con su RUC Dentro del régimen RIMPE No hay mayor problema Por eso Si entran dentro Del régimen De negocios populares Todo bien El asunto es Lanzarse a solucionar Problemas de la sociedad Y siempre Y lo que vamos a repetir Y enfocarnos mucho En confemerencias Es que emprender Es una cuestión De conocimiento Experiencia Y contactos Y que el propósito Tiene que ser resolver Problemas reales De la gente Haciendo plata Porque la plata Es importante Cuidando y tratando Bien a los empleados Y cuidando Al medio ambiente ¡Suscríbete! 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 Gracias.